Es lo que digamos todas las víctimas han estado esperando, como nosotros decimos esto no es un pago, esto es una de las medidas de reparación que el Estado colombiano debe darle a las víctimas del conflicto armado. Hoy estamos entregando 116 cartas cheques como la medida indemnizatoria para estas víctimas. Después de tantos años de espera, hoy estamos priorizando adultos mayores, es la prioridad de acuerdo a nuestra resolución, priorizar a los adultos mayores de 74 años, personas en discapacidad, con enfermedades catastróficas o enfermedades de alto costo o ruinosas. ¿Todas estas personas son víctimas del conflicto armado? Todas son personas del conflicto armado por diferentes hechos victimizantes, pues el que se frecuenta más o la mayor representación que tiene es por desplazamiento, pero hay otros hechos victimizantes también. Bueno, de pronto muchas personas que se dan cuenta de esta noticia se preguntarán, ¿cómo logro yo ser focalizado, obtener precisamente una ayuda de estas, así como la manera que se está haciendo acá? Todas las personas que se sientan víctimas del conflicto armado debieron declarar, para declarar se presenta la declaración ante el Ministerio Público, y de allí la unidad evalúa todos los soportes que se tengan o piden otros soportes adicionales para comprobar que realmente la persona sea víctima del conflicto armado y empezar una ruta. Entonces, en este caso, ellos se fueron priorizados, por lo que ya les digo, por la medida de la edad y de la discapacidad. Durante la intervención de los funcionarios hizo un llamado muy importante, y es que esas ayudas llegan directamente del Ministerio, del Gobierno Nacional. No necesitaron ningún intermediario. Así es, nosotros no tenemos intermediarios, es importante porque hay personas que abusan de las víctimas y les dicen que han realizado el trámite y que les ha llegado este pago por ellas. Esto es totalmente gratis, no tienen ningún tipo de intermediación, y pueden ir al banco directamente a cobrar su dinero y disponer de él. No se les debe nada a nadie. ¿Qué actividades se les ofrece a las víctimas para invertir estos dineros? Nosotros tenemos, cuando entregamos la carta indemnizatoria, hacemos una charla de la adecuada inversión de los recursos. ¿Para qué? Para que, bueno, en este caso, que son adultos mayores y discapacitados, para que con sus vecinos, con primos, con familiares puedan montar un proyecto productivo o puedan invertir en una casita porque de pronto viven en arriendo, entonces que puedan o mejorar sus casas o una tiendita, o sea, proyectos que realmente puedan servir para él y para las víctimas y para sus familias. También en estudio, aquí tenemos presencia de oferta del Estado, está el Fondo Nacional del Ahorro que está ofreciendo también sus recursos para vivienda. ¿Cuántas personas han sido indemnizadas este año en el Valle del Cauca y cuántas personas están en lista de espera? No, nosotros estamos en este momento entregando hoy 116 cartas y en el transcurso del año 2019 hemos entregado más de 3.900 millones de pesos. Esperamos entregar en estos tres días, que ya empezamos el día anteayer en Buenaventura, hoy en el municipio de Tuluá con los municipios aledaños y mañana en Cali más de 4.700 millones de pesos. A nivel nacional, el presupuesto está por más de 3.000 billones de pesos para entrega de indemnizaciones. ¿Y cuántas son las víctimas en el departamento? Son 451.000 víctimas en el departamento.